Colombia, Colombia es la democracia, venga a pagar el momento Hoy la guerra es la elección, es el cual no hay ser sumado Hoy te rompe la paracalla, que salga el rey de los colombianos Hoy la guerra es la guerra, yo llamo el tiempo y me llamo el rey Y aquí sobre nuestra voz subida, con la voz de las regozones Y la mano te paga su hermana, el señor viene con sus perrores Y empezaron a obvizarse, cuando se han comprado la gana Y cantaron pasados unidos, hayas que cantarles en mi mano Quieras mucho dinero en ese ángel, pero nada más queda nada Porque el hombre vale ahora fortuna, y antes que te lo necesitaba ¡Vení a la fuerza, por favor! Si tú eres un reto de Macarillo, de Colombia amando una persona No camisa, no se desgraciado, quiero el nombre con toda su historia No fue loco, no digas conmigo, puede ser alguien que no es la zona ¡Vení a la importancia, dicho y hecho, salió conocido! Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran si nada es el tranquilo Él me apunta a los treinta millones, a las deudas que tienes conmigo Los señoros son la pared de las puertas, sus paisas los dejaron, los matos No me apunta a los treinta millones, a las deudas que tienes conmigo Si tú eres un reto de Macarillo, por canal de Macarillo, que mandé Que muy muy no será nuestro nado, pero dicen que ya no hay problema Y el gran nemovio de inmediato ¡Vení a la importancia, chico! ¡Sale, compadre, compadre, que maya la canción para ustedes! ¡Correazo de todo para que se la pasen a todas! ¡Vení a esta bonita gente que nos acompaña! ¡Ale, compadre! ¡Aviéntese con suspiros, compadre! Por ahí esos temas dedicados a las mujeres ¡Qué bonito es andar por ahí enamorado, compadre! ¡Por eso mandamos esas temitas! ¡Compa, Lalo! ¡Señor Juelón! ¡Se llama suspiros! ¡Dedicación por ahí para todas las mujeres bellas que nos acompañan en esta noche! ¡Todas las solteras, todas las mujeres casadas por ahí! ¡Con muchísimo, muchísimo respeto! ¡Le mandamos estos temas, muchachos! ¡Se llama suspiros, señor Lalo! ¡Y en la raza Nora! ¡A todas las horas, mi amorcito, estoy muy cansado de ti! ¡Mi corazón vuelve este loco y arroz! ¡A todas las horas, mi amorcito, estoy muy cansado de ti! ¡A todas las horas, mi amorcito, estoy muy cansado de ti! ¡A todas las horas, mi amorcito, estoy muy cansado de ti! Te traigo un macho, te traigo algo de amor Y lo sé en el centro de mi corazón Todas las noches, sueño contigo 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 Y con los ojos de los muriados se venían Pero en el alma de mi vida no era Sentido vivo, soy el alma en México Ahora con el reto, me lavo y salvo muy bonito Sentido maravilloso, saqueado de trinco Sentido vivo, sentido vivo Sentido vivo, sentido vivo en mi corazón Ahora atrás no vas a creer soño por ti todo verdad de tus suspires suspires en semanas dan cero Francis de amor lo bendiga Hoy que está morrido para entregarles Los fríos de antaño, solicitados por la gente que anda peseando Que peseando con mucho gusto Por el camino, arriba de la villa, viejo Valor, concurridos Alejo, no ¡Gracias! ¡Gracias! Estrella la alma, cuando la mancha que andaba, se volvió y se andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba, se volvió y se andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba, se volvió y se andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. Estrella la alma, cuando la mancha que andaba abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Son Amigo René, antes de despedirnos tenemos por ahí la mención del señor presidente para Jessica Calderón y vamos a mandarle las mañanitas muchachos por ahí con mucho gusto Queda mañana nuestra cobertura ¡Ahora Jessica Calderón, compadre!